Dicen que el primer paso es el más importante Yo nunca pude dar ese paso Ni ese ni otro Por eso nunca llegaré a ser importante Pero importante de esos de Trajo oscuro, limusina, acciones y teléfonos catélicos Uno debe servir para este tipo de importancia Yo soy más de otras De esas de andar por casa Mi importancia es como esa zapatilla que enseña el dedo gordo A mi la importancia me la da quien confía en mi Pone su confianza buena, intacta, inocente, limpia En un jarrón y me la da Yo la cuido y la mimo porque me destrozaría No estar a la altura de las expectativas de quien me la dio Y pienso en la confianza que ponen los críos A los que les cuento los cuentos en verano Veo sus ojos como charcos enormes Sin ninguna sombra de duda Contándome sus miedos porque yo los escucho Y no me río Ni les llamo mi edicar No sienten vergüenza de contar lo que sea Porque se dan al completo Y eso no lo conseguirán nunca Unos zapatos con lustre del señor importante Dueño de ese primer paso tan importante Eso es para gente que adora las zapatillas rotas como tú y yo Y digo yo ¿Por qué adoro yo las zapatillas viejas Si nunca pude caminar? No sé Porque me hace sentir importante supongo Yo no tengo que ver Y yo menudo Y yo Gracias.